6 animales extintos y prehistóricos que fueron captados en cámara en la vida real Hola como estan espero que muy bien yo la verdad No es que estoy muy Recuerde no salga de su hijo de puta casa terco mal parido Yo soy el arte del top donde los tops son un arte Bueno antes de empezar te tienes que suscribir ahora mismo y dejar un like pero ya o sea En este video hablaremos de animales prehistóricos Si como mamuts, tigres, dientes de sale, dinosaurios Los tiburones gigantes, esta cosa que ya se me vio como se llamaba, gatos ¿Qué? ¿Quién escribió esta mierda? Tigre de Tasmania, era uno de los animales más increíbles y exóticos del mundo debido a su rasgo Si esa cosa, o sea se parece una cebra a un tigre combinado con un perro pero con un anorexio Este es originario de Australia de Nueva Zelanda, el último ejemplar se extinguió en 1936 en un zoológico de Australia El cual tenía el nombre de Benjamí o Benjamí o como se llame esa monda Bueno el caso es que el video que están viendo es de este animal prehistórico y exótico Perdón por la calidad tan mala el video pero o sea es que ni eso es una mierda Si es el último de su especie, el último de todos que quedaba en este zoológico que se dice que este animal Era un animal bastante peligroso y agresivo Pero en 2011 se filtró un video de este animal captado en cámara No si sabe si es real o por la calidad que es una mierda Pero aún así sigue siendo todo un misterio Número 5 Terosabios Si esos dinosaurios voladores que todos hemos visto en alguna película Si esta especie se extinguió hace millones de años Estos fueron los primeros vertebrados en conquistar los aires Son uno de los animales más prehistóricos y sorprendentes del mundo Y si, en el año 2014 se vio un video que fue a su video de internet Que se ve como el mismo animal prehistórico si el Terosabio ¿Qué? Terosabio digo Pero es que llegue a ese nuevo No, 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 Jalisco Bien, estoy pendiente Meno tú estás pendejo ¿Qué hijo? Si este animal se vio volando por los cielos Muchos afirmaron que era totalmente real Número 4 Sí, mamuts, esos animales majestuosos Increíbles y exóticos que todos aman Estos increíbles elefantes Eh, ¿qué? ¿Elefantes? ¿Qué está mierda de niño? Otra vez Esteban, no vengan, póngase de serio Como amito Perdón, sigamos Mamuts, sí, esta especie que se extinguió hace 408 millones de años, o sea, hace muchísimo tiempo Y sí, dígame si no Que la primera vez que ustedes vieron este animal Prehistórico fue por la película Era de Hielo Bueno, un video grabado en Siberia De hace muchos años subió a internet Se ve como un mamut real cruza un río Pero, ¿cómo es posible? Es increíble, o sea ¿Cómo se puede apreciar esta especie tan increíble? Sí, ya sé que no juegan por la calidad De los videos, pero tocó así Estaban así en internet, yo no puedo hacer nada La verdad, las cosas como son Sí, y además, se filtró otro video En 1943 de un mamut real Realmente increíble ¿Tú qué dices? ¿Es real? ¿O es más falso que mi abuela monta en el mamut? ¿Qué? Número 3 El dodo Es una especie de ave no voladora Sí, proveniente de las islas de Mauricio Originario del Océano Úndico Se dice que este animal prehistórico Se vio por última vez en 1958 Pero muchos expertos dicen que sigue habiendo Muchos de ellos de esta especie Este video fue grabado por los exploradores Sí, al fondo de la iguana Que ven en el video Esa iguana Bueno, la iguana Ahí está robando cámara Pero miren al fondo Ahí está Número 2 El tigre diente de sable Este nombre apropiado por su característica que lo hace especie Ya que tiene los colmillos largos y gordos Dos colmillos bastante intimidantes que les da a esta especie Sí, en este video vemos a un tigre diente de sable real Sí, este animal que se extinguió hace miles de años En el video se aprecia en el animal Enjaulao Yo quiero uno de esos Aunque no importa que me mate a mí No, no, no Quiero uno para tenerlo en másco Número 1 Dinosaurios Sí, esta criatura Play Store La gigante increíble Si te estarás preguntando ¿Hay un video de un dinosaurio real? Pues sí En este video vemos a un dinosaurio en un camión gigante El dinosaurio va inconscientemente En este video vemos a un dinosaurio en un camión gigante El dinosaurio va inconsciente Ya que está tumbado en la camioneta El video se graba por una persona Que iba en un carro todo normal Un dinosaurio gigante Impactado lo graba Increíble ¿Ya está grabando? Ya Ok, estamos reportando aquí en vivo Desde el periférico oriente Con algo impresionante señores Tenemos mucho tráfico Porque Tenemos un dinosaurio enfrente Lo vamos a rebasar en este momento Increíble, ¿no? Pues si no es suficiente con este video Mira esto Bueno, hasta aquí el video Espero les haya gustado Dejen su like Suscríbanse Y si los hice reír Muy importante Suscribirse Y si los hice reír Y recuerda Si no entendiste ni madres Pues dejo el link en la descripción Para que vayas misión Con un like Suscríbanse Adiós Comenta Adiós Adiós